¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te ayudes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! Quiero despedir tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi mamá Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Estamos subiendo exactos con este peligro Deja que te ayudes si te pido un beso No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquita a poquita Cuando tú me besas Con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Anima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero respirar tu pelo, quiero ser corriendo Quiero que le enseñes a mi papá Dos lugares favoritos Favoritos, 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 baby Quiero que no se me pasea en tus horas de bello Hasta provocar tus gritos Olvidar tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Y suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero que te diga mi papá Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos Y suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!